Buenos días, amigas, amigos, quiero agradecer a todas y cada una de las personas quienes nos acompañaron en el evento en vivo a Samantha y a mí, gracias por esa confianza, por ese apoyo, por ese respaldo a las sesiones que nosotros estamos realizando hombro con hombro y esto es para llevarles lo último en tecnología de Microsoft para todos ustedes. Pues recuerden para las personas que asistieron de forma presencial en WeWork Varsovia el día viernes 21 y para los que nos siguieron vía streaming en el canal Excel y Más, pues yo les compartí un enlace de Google Forms en el cual iban ustedes a participar en un sorteo, no, en dos sorteos, uno para el gestor alimentario es premium básico y otro para lo que es un proyecto denominado Chequebook, el cual ustedes no conocen aún, sin embargo, he decidido no hacer ningún sorteo, ¿por qué? Porque lo que quiero es obsequiarles a todos y cada una de las personas que se registraron en dicho enlace una copia del gestor alimentario es premium básico, pero ya no voy a regalar lo que es Chequebook, ¿ok? Entonces yo creo que con esta opción de que todos salgan ganadores, pues imagino que optarán y estarán contentos con eso, aunque no regalen Chequebook, ¿sí? Ok, feliz navidad y próspero año nuevo para todos ustedes, los que me han apoyado en todos estos años, gracias a ustedes ya hemos sobrepasado los 100 mil suscriptores, recuerden para las personas que no asistieron al evento en vivo, los invito a que asistan al próximo evento porque de repente se me puede ocurrir una de estas sorpresas como regalar un proyecto premium. Así que, muchísimas gracias por su apoyo, por la confianza, por ese cariño depositado en este proyecto Excel y más. Continúen aprendiendo con Excel y más y sobre todo, compartan este contenido con al menos una amiga y un amigo que créanme que de esa forma me estarán apoyando muchísimo, ¿ok? Muchísimas gracias por todo, nos vemos a la próxima.